La orientación sexual no limita nuestras ideas, por eso te invitamos a conocer a algunas personas LGTB y emprendedoras de Medellín. La idea es mostrar que la comunidad LGBT somos muy talentosos y llevamos un aporte a toda la sociedad. Este martes a las 9 y 30 pm en Calle Arcoiris, donde todos cabemos sin importar el color. ¡Gracias!